Bien, lo estabas diciendo tú Presionaban dos o tres jugadores del Tenerife Pero el Real Madrid no perdió la paciencia Como no presionaron todos juntos Pues el Real Madrid sigue teniendo Es tremendo, es tremendo El golpe que se da a Kelemen Observen Cómo se golpea con su Pierna izquierda En el palo De cabeza, qué balón le pone Kirian De nuevo en vivo, ataca El Real Madrid-Castilla Atención a Adrián Martín Se intenta llevar el esférico Uy, 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 ha salvado Kelemen A punto de marcar en propia puerta El balón para el Real Madrid-Castilla Vamos a ver la acción repetida Está nervioso el Tenerife Sin embargo Ahí está Fallani peleando el esférico Atención, la pelota para de Carlos Ha parado Kelemen La debe avisar Ha sacado un cero la pelota Al segundo palo Y de nuevo Marian Kelemen Que tiene que emplearse A fondo para atrapar el esférico Oportunidad para el conjunto Andaluz Ahí estamos viendo La acción repetida Y el remate de cabeza De Rubén Atrás para de Carlos Uy, 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 cuidado Atención a Disparo Kelemen Otra vez Excelente El guardameta del Tenerife Y se suceden estas jugadas Ahí vemos Kelemen Como cuando La pelota la tiene Bertin Uy, 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 cuidado A Kelemen Se ha llevado el esférico La compañía de Ardoña Y se ha repetido El mano a mano con Kelemen Ha salvado el guardameta Del Tenerife Extraordinario Otra vez Y se hace mucho más difícil Ahí viene el robo Y bueno Menos mal que Kelemen No se tiró al suelo Porque hubiera sido expulsión De Almirón Exacto Se jugó a la roja Almirón Lo que intentaba Pedro Ríos El peligro ahora Ojo a Ismael Cubrió bien Marian Kelemen En la salida Y ha parado Y achicó el espacio Para crearle el problema Y Marian está ahí Encima De la jugada Manolo El acoso del Jerez Se refleja sobre todo En esta jugada Sí Esa es una jugada Qué lástima No se la pudo llevar Ahí a Iose Es Merino El que retrasa El esférico La pelota En el centro del campo La tiene Viqueira Juega con Juvenal Uy Atención a La triangulación Del recreativo De Huelva Extraordinaria En Kelemen En el mano a mano Con Casas Y de nuevo El guardameta del Tenerife Que arranca Los primeros aplausos Que hace mucho frío Tal es así Que hasta los jugadores Que están en el banquillo Han tenido que pedir chándal Para poder taparse los pies No hay ningún error Quique En la jugada Del recre Ahí lo vemos Atención Atención Al conjunto Andaluz El remate De Geijo Buena intervención De Kelemen Cuando se va a ejecutar Atención Del Real Madrid Castilla Cómo se va acercando Kelemen Francis para Marco Navas Buena combinación Atención a Francis Qué buen pase interior Ojo al querer Es que es bueno De Kelemen Fenomenal Marian Kelemen Evitando el remate De Pedro Ríos Tanto con balón Ahí vemos Como Francis Es el hombre Que mete el pase A Pedro Ríos Que será diagonal Desde la izquierda Hacia el centro Lo va a hacer Tanto sin balón Como con balón Por el colegiado Cabezazo El tesarazo De Negredo El 46 y medio A punto de convertir El 1-2 El Real Madrid Castilla En el saque de banda Fíjate que ocasión Un saque de banda Sí, además Peinada por su propia defensa Hacia atrás Y yo creo que Van a ser fundamental Uy, corre Ross Sale Kelemen Venga, muy bien Marian Kelemen Muy seguro El Guarameta El Tenerife Ojo al saque De esquina Tebenet Sigue el peligro En el área de Kelemen El balón Que supuso Un disparo Muy peligroso Que ha sabido atajar En la mejor intervención A sorprender ahora Tony Del Moral Hacia la derecha El centro de Ismael Primer susto Para Marian Kelemen En ese centro Chute de Ismael Jorge Muñoz Menos mal que estuvo Atento al Guarameta Del Tenerife Sí, una de las novedades De Ismael Porque va a jugar En posición en banda derecha No novedades Porque está en el once Pero sí en su posición De inicio Buena idea para Xpoki Xpoki en cara al mirón Cuidado con el nigeriano Kelemen Hay un previo toque Ahí está Atención a Guades Muy bien Para dónde Kelemen Muy bien Aquí todo el balón a Ismael Insiste en Nastic El envío de Guades Atención a Merino Lo que ha salvado Kelemen Qué parada Señoras y señores De Mario Se lleva el balón Guades Sí, saca un buen Un buen centro Y el rechace frontal Frontal no está No está sostenido Por ningún jugador Llegan tarde Eso posibilita el tiro De un gran lanzador De fuera del área Como es Merino Y por eso Tiene más mérito Todavía el paradón Esférico de nuevo Para Andreu El envío de Andreu En profundidad Diego Castro Qué bien ha salido Ahí Kelemen Se hizo con el Cuando es Aitor El que tiene el esférico Ha tenido que intervenir Kelemen abajo Para hacerse con la pelota El guardameta Eslova Que peligro Jorge Tenía ese balón De Aitor Aunque Tiene el rol 0 a 1 Ojo Tiene que salir Kelemen Ante Chele Una vez más La situación que hemos dicho Defensa adelantada Poseedor del balón Con tiempo para pensar Buen desmarque en este caso De Chele En diagonal Y bueno Estuvo muy acertado Kelemen Uy Tiene que salir Kelemen Uy Cómo ha arriesgado No, no, no Reclaman Penalti en el Porque Kele Recibe de espalda Está libre de marca Y viene el quinto de caballería Detrás Entonces Deberían salir A encimar un poquito más